Y aunque el número de votos está millones detrás de los que ha obtenido Hillary Clinton, lleva una cantidad de victorias consecutivas y ayer, en territorio que muchos dirían es de Hillary Clinton, en Nueva York, reunió, según ellos, más de 20.000 personas, según la policía, más de 11.000 en ese Nueva York, que ha mostrado también que está escuchando el mensaje de alguien que, de verdad, hace unos cuantos meses, muchos veían, veíamos, me incluyo, como un señor anciano que se para en una esquina y grita unas cositas ahí que reúnen a cuatro personas. Bueno, Bernie Sanders ha reunido a más de cuatro, aunque esté lejos en lo que son las encuestas de lo que se avecina. Mientras, datos vinculados al señor Donald Trump, en la cadena ABC, el diario The Washington Post, no son sospechosos en términos de seriedad, encargan una encuesta y obtienen este resultado. Opinión desfavorable al señor Trump, 67%. Estamos hablando de votantes en todo el país. Y contra el senador Cruz, 53%. Y entre independientes también, el resultado se hace todavía más agudo. Le digo bienvenido a un caballero que ha mostrado tener un enorme temple para enfrentarse a lo que son las críticas, el abogado Lorenzo Palomar, que es representante de la campaña del señor Trump aquí en el sur de la Florida. Y eso lo ha mantenido y por ahora los datos le dan la razón. Gracias por acompañarnos. Siempre. El señor Mauricio Pasarielo, es analista demócrata. No se la va a llevar gratis, como decíamos antes. Pero bienvenido. Estoy seguro que me viene lo mío ahora también. Pero arranco por el lado republicano porque es la novedad de esta última hora. Siempre somos la novedad. Eso es lo que está pasando, por lo menos en estos tiempos. ¿Qué me dice de esta encuesta? ¿Quién votó? ¿Los Bernie Sanders o los Hillary Clinton? No, no. Hicieron una encuesta en que tomaron un número proporcional republicanos independientes. Obviamente no tomaron demócratas. La contienda política de Estados Unidos en esta campaña presidencial tiene que ver con nada más y nada menos que el anti-establishment. Todos los que no son establecimientos. Bernie Sanders, que es un socialista, que, by the way, nació en Nueva York, por eso está donde está. Y el señor Trump, que en Nueva York tiene el 57% del voto. Aquí nadie quiere más políticos del establecimiento que han llevado a este país a una decadencia por 25, casi 30 años. Aunque eso cueste que de repente uno de los principales partidos de este país se fracture. Bueno, tú sabes que eso es una gran posibilidad. Y yo, como republicano, tengo que admitir que si vamos a una contienda en Cleveland, donde pudiese salir un candidato fantasma, que no va a salir. Yo entiendo que va a salir el que más votos tenga. Sinceramente, el señor Trump va a ser el candidato que va a derrocar a Hillary Clinton. Estoy seguro que hay alguien que está en desacuerdo aquí en la mesa, que está frente al señor Palomares. ¿Qué me dice? Bueno, mira, Pedro, los números no mienten y no solamente esta encuesta. Es decir, han salido encuestas durante las últimas semanas, donde muestran que el 70% de las mujeres tiene una visión desfavorable de Donald Trump. Más del 80% de los hispanos. No he visto una específicamente con referencia a los afroamericanos, pero me imagino que debe andar por esa posición más o menos, sino más alta. Por lo tanto, no sé dónde va a sacar el voto famoso que dice Palomares que va a recibir y que va a ganar la contienda. Lo cierto es que Donald Trump es un candidato pesadilla para el Partido Republicano. Y lo peor de todo es que la situación actual es una pesadilla de la manera que se está desarrollando. Porque si te pones a pensar, si él llega a la convención con 1.150 o 1.200 delegados, en vez de los 1.237, ya tenemos uno de sus asesores o ex asesores, el señor Roger Stone, diciendo que ellos le van a dar los números de las habitaciones donde se están hospedando los delegados para que estas personas que apoyan a Trump vayan a convencerlos. Todos sabemos lo que sucede en las reuniones, en los mítines políticos de Donald Trump. Yo creo que no estaría lejos de la realidad de poder avizorar posiblemente violencia en la convención republicana si hay una contienda, una convención abierta. Me entristece decirlo, pero creo que vamos a ver que la convención demócrata de 1968 va a aparecer como cosa de niños en comparación con lo que se está avizorando. Algo a tener en cuenta, hace cinco o seis meses, ni que hablar ocho meses, nos reíamos del señor Trump. ¿Y de mí? No, de usted no, pero del señor Trump sí nos reíamos porque es el que decía los disparates. Usted ha tratado de defender cosas que dice su candidato. Pero vamos a suponer que también nos reíamos de usted, que no es el caso específico, tenemos respeto. Pero el anti-establishment que se ha llevado por delante a todos los tradicionales en el partido republicano, si es Hillary Clinton, que más establishment imposible del lado demócrata, ¿no le corre a veces frío por la espalda pensando, caramba, así como los republicanos estaban pensando que Trump era alguien de circo y hoy se está llevando los votos, caramba, alguien así no le puede hacer un daño tremendo a la imagen tradicional de la política del lado demócrata? Bueno, mira, lo cierto es que nosotros llevamos siete años en el poder a nivel de la presidencia. Yo creo que la mayoría de los demócratas todavía están relativamente complacidos con lo que ha sucedido en los últimos siete años. Por lo tanto, la energía anti-establecimiento no es tan poderosa del lado demócrata que del lado republicano. Existe, es importante, hay que tomarla en consideración, pero no ha llegado al mismo nivel de potencia que estamos viendo del lado republicano. Por esa misma razón, porque durante los últimos siete años se ha visto progreso hacia algunas de las prioridades que favorecen los demócratas y creo que no hemos llegado a ese punto de ebullición. Pero no quiere decir que no pueda suceder en un futuro. Claro. Yo creo que los demócratas sí están satisfechos de que pueda venir Rusia y nos pase un jet a 30 pies de un barco americano y los que hemos sido militares y que hemos dado la vida y hemos peleado por Estados Unidos y defendido la constitución de este país, veamos que no podemos hacer nada porque el candidato de mi compañero y mi buen amigo no quiere que hagamos nada. Bueno, el presidente no es un candidato. Bueno, el ex candidato del partido y la futura candidata del partido demócrata nos ha amarrado las manos. No podemos ni defendernos, pero tenemos a Obama que es el que nos ha costado más que todas las guerras que hemos tenido en el Golfo. Y hoy somos odiados por el mundo. Así que yo no sé qué va a pasar en Estados Unidos, pero... Bueno, hay un escenario también que a muchos les da más miedo todavía. A mí no me gusta que los rusos estén ahí toreándonos y bravuconeando, pero... Me gustó esa palabra, bravuconeando. Se la presto con mucho gusto. Gracias. Pero me preocupa mucho también la idea de alguien en la Casa Blanca que diga, ah, pasó un avión ruso cerca de un destructor, derríbenlo, para que aprendan. Pero ¿por qué Rusia pasa un avión de tercera categoría? Porque si tú miras ese jet, no es quinta generación, es tercera generación. Lo pasas a 30 pies de un destroyer americano. Fue un poquito más lejos, pero muy cerquita. Oye, cuando yo estaba en ese mundo, eso se llama un jet wash. Cuando tú vienes a una velocidad supersónica, a una altura de 30, 40 metros arriba del mar, el mar los chupas con la velocidad del avión. Por las dudas no pasó velocidad supersónica. Bueno, para mí lo pasó. No vi el jet wash atrás, pero sí vi el jet sound. Sí, pero... Ok, pero así todo, es una falta de respeto a los Estados Unidos y su soberanía. Que te pasen por arriba y esos soldados militares marinos que juraron defender la constitución de Estados Unidos y la soberanía de este país, se tengan que quedar con las manos cruzadas. Cierro con precisamente la respuesta a eso, porque sí hay muchísimas personas que dicen, una cosa que se perdió en este país es esa imagen frente al resto del mundo de que no se podía jugar con Estados Unidos y hay muchos, Irán está haciendo unas cosas alucinantes, Corea del Norte está haciendo cosas delirantes, el terrorismo que se denominaba un equipo de secundaria controla todavía gran parte de Irak y de Siria y ha incursionado en Europa y hasta desgraciadamente indirectamente en Estados Unidos. Claro, bueno, pero lo cierto es que durante todos estos años y bajo todas las presidencias republicanas y demócratas este tipo de incidentes frontalizos suceden. Es bastante habitual, de hecho, y ha sucedido bajo ambas administraciones, digamos, de ambos partidos. Y por otra parte, lo cierto es que por lo menos no tomamos decisiones apresuradas que nos puedan costar, como el aventurismo militar de los republicanos demostró durante la administración de George W. Bush, literalmente trillones de dólares y miles de vidas de soldados norteamericanos sin hablar de las vidas de las personas que viven en esa zona. Por lo tanto, yo prefiero un presidente paciente, deliberado y que pueda tomar decisiones con una mente mucho más fría. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto tenerlos aquí. Paréntesis, al volver... Paréntesis, al volver... Paréntesis, al volver...